Bueno, nos vamos a un móvil, nos vamos al Congreso de la Nación, está hablando ahora con Mariano Nega, José Luis Esper, lo escuchamos. ...de todo lo que ha transcurrido durante el verano, así que creemos que tenemos el número para que diputados el lunes y martes le dé la media sanción a los dos proyectos, el proyecto de bases y el proyecto de reforma impositiva o al paquete fiscal. Para mí es importante... ...para poder llegar a estos acuerdos. No, lo que se trabajó es muy sobre cada uno de los artículos, lograr los consensos necesarios para lograr la aprobación de cada artículo en particular, a partir de ahí se construyó la sanción, lo que sería la sanción en general, y a partir de ahí se armó el trabajo en las comisiones. ¿Qué fue lo que faltó en extraordinarios entonces? ¿Se vio la experiencia? Se vio la experiencia, se vio la experiencia de... Por lo menos lo que yo veo, como siempre, hay medio vasos llenos y vacíos, el medio vaso lleno de la experiencia del verano fue que se plantearon los temas. Se planteó claramente el tema de que el gobierno podía terminar con el déficit fiscal, como efectivamente ha terminado con el déficit fiscal, sin necesidad de ningún paquete impositivo ni tampoco de la ley bases. El paquete impositivo está pensado para comenzar una reforma estructural en materia impositiva y darle también transferencia de recursos a las provincias, y la ley bases es pensando muy, muy, muy en la gente, porque hay una red de jurisdicción importante, un paquete laboral importante, hay un rigui, en fin. Se dejó claro que el gobierno fiscalmente puede hacer las cosas sin necesidad en el corto plazo, por lo menos, del apoyo del Congreso, y que el apoyo del Congreso, como creemos que lo vamos a lograr la semana que viene, es para la gente, en el caso del proyecto de bases, y para las provincias en particular, en el caso del paquete impositivo. La oposición chicanea, con que ahora es la ley Combi, no la ley Omnibus, por el recorte que tuvo, ¿para ustedes es suficiente? No, a ver, todo proceso de reforma estructural, y más, con la decadencia argentina, es un proceso muy largo, y este es un primer paso para eso, nada más. O sea, el primer paso, ¿por qué el primer paso? Por lo que hemos logrado, con la ley base y el capítulo laboral, es terminar con las multas, extender el periodo de prueba, y trabajar sobre el fondo de empleo, pero falta, por ejemplo, toda la reforma vinculada con los sindicatos, específicamente. Diputados, finalmente... La cuota sindical, la cuota solidaria, los convenios colectivos y la ultraactividad, en fin, son ladrillos tras ladrillos. Retiraron el artículo donde mencionaba la privatización del Banco Nación, ¿qué opinión le merece? Se retiran los artículos en los cuales nosotros, como dije, como construimos el proyecto de ley base y el proyecto de reforma impositiva, el proyecto, el paquete fiscal, desde el articulado hacia la formulación en general, hubo algunos artículos donde no teníamos los votos necesarios, y por lo tanto fueron eliminados. ¿Qué consenso ve la sociedad para tratar esta ley hoy, después de la marcha también que hubo en las últimas horas? Es que la marcha de las últimas horas no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de dictaminar, que fue un proyecto de desregulación económica, de reforma laboral, un rigui, un paquete fiscal vinculado con ingresos personales, con el reclamo que la sociedad hizo sobre la educación superior. No tiene nada que ver. ¿Se llega al pacto de mayo con la aprobación en las dos cámaras? Bueno, mi sensación es que el escenario más probable es que se llegue a firmar el pacto de mayo. Hay un escenario menos probable que no, pero yo creo que lo más probable es que se llegue al pacto de mayo. Bien, ahí están las definiciones del diputado José Luis Spert. Recuerden ustedes que...